Si hablamos de magia, hay magia en matemáticas, hay magia en los turcos de los magos, evidentemente, pero también en muchas otras disciplinas, eso que podríamos llamar magia está también. Y en ajedrez hay una persona a la que se reconoce especialmente como mago, de hecho se le llamaba así, el mago de Riga, y esta persona se llama Mijail Tal, Miguel Tal, donde nació Tal, bueno, año 1936, aquí en España estaba comenzando la guerra civil, por desgracia, nació ahí, vamos, en Riga, la capital de Letonia, y ahí lo de mago de Riga, vamos a hacer una aproximación al mapa, para que lo veas un poquito mejor, ahí está, Riga, y, bueno, la verdad es que la figura de Tal tuvo bastante que ver, y se pueden contar un montón de cosas, pero prácticamente todas ellas relacionadas con el ajedrez, esto para algunos ajedrecistas, pues se puede decir que fue un problema, o sea, está muy bien que tú seas muy bueno en algo, pero también podías aprovechar, pues, lo que dominas para ampliar un poco tus horizontes, ¿no? Entonces, de Tal que podemos decir que fue campeón del mundo de ajedrez, ahí, de manera muy emocionante, año 1960, aunque solo le duró un año el título de ajedrez, entonces había revancha, y Botvinnik, a quien le había arrebatado el título tal, pues le ganó en esa revancha, cambió su estilo de juego para hacerlo mucho más relajado, ¿por qué? Porque, como vemos en el punto 2, Tal era capaz de realizar combinaciones espectaculares y tenía un cálculo, bueno, realmente prodigioso, con esa mirada penetrante que tenía, pues, ver ahí en la imagen, pues, era capaz de calcular una auténtica barbaridad, luego lo veremos un poco en acción, y también algo muy importante es que era un tío divertido, o sea, te podrías ir a tomar unas copas si eres adulto con Tal, o tener un día de playa si eres un niño o una niña, así como digo, y te lo podrías pasar, pues, bastante bien con él. Tal tiene una anécdota bastante famosa relacionada con un caballo, estamos en el año 1963, justo antes de comenzar el torneo muy importante, el memorial Alekin, al día siguiente Tal tenía que jugar con un jugador holandés, y en esos momentos está en el cumpleaños de un amigo, se le acerca a este amigo y le dice, oye, Tal, ¿puedes sacrificar algo en la partida de mañana? Sacrificar algo en una partida de ajedrez significa entregar una pieza que tiene un determinado valor por algo que tiene menos valor, o por nada de material, para conseguir a cambio una ventaja de algún tipo, por ejemplo, una buena posición de ataque. Entonces, Tal, que era muy proclive aceptar este tipo de sugerencias, le dijo, bueno, ¿qué pieza quieres? Y que entregue, que sacrifique, ¿y en qué casilla? Entonces su amigo le dijo, bueno, un caballo en E6, la casilla E6. Bueno, entonces estamos ya en la partida del día siguiente, había sido en principio una partida tranquila, luego se fue complicando bastante, llegamos a esta posición, una posición bastante curiosa, porque si nos paráramos a pensar, es el turno de las negras, y nos pusiéramos, nos planteáramos, ¿qué posibilidades tendríamos aquí de equivocarnos si lleváramos las negras? En realidad hay un número inquietantemente elevado de posibilidades. Esto lo analizaremos en un vídeo aparte, un vídeo que es bastante curioso, y también comentaremos si hubiera sido mejor aquí de existir esta posibilidad en ajedrez, de elegir pasar el turno con las piezas negras. Bueno, ¿por qué decimos esto? Decimos esto en vista de que la partida continúa con una jugada aparentemente racional, muy tranquila, la jugada fue torre B4, el jugador holandés probablemente quiere capturar este peón situado en F4, aparentemente es una buena idea, y entonces tal jugó caballo F8 jaque, rey H8 y caballo E6. Bueno, no queda muy clara la historia, de hecho tiene unos cuantos puntos que no parecen ser muy correctos, la historia la contaba el propio Tal, y resulta que las blancas se jugaron aquí caballo E6, y entonces se conoce que Tal bajó del escenario, los jugadores a veces juegan los torneos en una especie de escenario elevado, y entonces bajaban para dar paseos y relajarse un poco durante las partidas, ¿no? Y entonces se le acercó uno de los amigos y le dijo, Dios mío, ¿lo has hecho a propósito? Y entonces en ese momento Tal se le vio quedar así un poco extrañado diciendo, ¿el qué? ¿qué he hecho a propósito? Y le dijo, hombre, jugar caballo E6. Y entonces Tal, en ese momento se quedó pensando, y echando mano de un farol, dijo, bueno, ¿qué sacrificio entonces quieres que haga mañana? ¿Y en qué casilla? Bueno, como ves, no ha habido ningún sacrificio en la casilla E6, ha sido simplemente una jugada de caballo, no se ha entregado nada, no ha habido un intercambio de material, ¿de acuerdo? Entonces esta historia es un poco extraña, porque Tal sí que hacía, realizó unos cuantos sacrificios a lo largo de su vida en esa casilla en E6, pero no en esta partida. Entonces no se cumplió el deseo este que le pidió su amigo el día anterior. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido? Veremos el final, por cierto, de la partida en el vídeo este, aparte, y ¿qué hubiera ocurrido si Tal hubiera aceptado la siguiente propuesta? El amigo le dice, vas a dar mate con un caballo en la casilla E6. Bueno, cualquiera que lleve un tiempo jugando al ajedrez sabe que es tremendamente difícil, ocurre en muy escasas ocasiones que se da mate con un caballo, es conocido como el mate de la coz, y se ve muy, muy pocas veces. Pero, hay algunas excepciones, quién sabe si Tal al día siguiente hubiera conseguido llegar a esta posición tomada de partida real, aquí las blancas sí hubieran conseguido el objetivo de dar mate con un caballo, de manera insospechada y con muchas piezas en el tablero todavía en la casilla E6. Este sería un mate de la coz, con todas las de la ley, ¿por qué? porque este caballo se encarga de hacer jaque al rey al mismo tiempo que le quita la casilla de escape verde, mientras que la dama se encarga de quitarle esta casilla amarilla, que le permitiría al rey escapar por esta diagonal, al mismo tiempo que también le quita las casillas de la columna.